a preguntarle si se mantiene su convicción de no tolerar el nepotismo, que lo ha dejado muy claro en cargos locales, y si se podría evitar que se hereden estos a través de alguna reforma, o bastaría el llamado a los líderes de los partidos políticos. Vamos a enviar la reforma para la no reelección y que no pueda haber herencia de cargos, vamos a decirle así, de un familiar directo, particularmente en el Ejecutivo, es decir, presidencias municipales, gubernaturas y presidencia de la República. Entonces, si vamos a enviar la iniciativa, yo creo que ahora tiene todavía mucho trabajo el Congreso de la Unión, y no solamente lo que ya se había enviado desde el 5 de febrero, sino enviamos las modificaciones a la Constitución para la Igualdad Sustantiva, que ya está a punto de pasar por todos los congresos estatales. Se acaba de enviar esta modificación para darle la posibilidad a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que ya la tiene en los hechos, pero no quedó clara en la Constitución para hacer inteligencia y investigación, coadyuvando con el Ministerio Público, que va a dar pie a la Ley de Coordinación de la Inteligencia y la Investigación. Es decir, hemos enviado otras leyes, entonces estas las vamos a enviar hasta el próximo año.